Y le agradecemos a la tía del pequeño Abner, Lorenza Álvarez, que nos tome la llamada para hablar de los avances en la investigación por la muerte del pequeño. Antes que nada, gracias por tomar la llamada, gracias por estar con nosotros y nuestro más sentido pésame. Creo que aquí la pregunta no va de cómo están, nos imaginamos, pero en lo que se refiere a lo que se sabe de lo que desafortunadamente le pasó a Abner, ¿cómo se sienten ustedes en ese sentido? ¿Lorena? ¿Sí? No sé si me escuchaste, Lorena. Lo último no lo escuché. Buenos días, perdón. Buenos días, buenos días. No, bueno, ¿cómo se sienten en relación a lo que les han dicho de qué sucedió? Las investigaciones, si las podemos llamar así, con respecto a lo que le pasó penosamente a Abner. Bueno, nos sentimos indignados con lo que señala el colegio respecto de los hechos que ocurrieron, pero esperamos a que con el avance de las investigaciones se esclarezca lo que realmente ocurrió. Tenemos confianza en que con las pruebas que se desahoguen, pues se llegue a la verdad de lo que ocurrió el lunes pasado. Lorena, se ha comentado que Abner tenía una condición cardíaca. Sí, pero... ¿Es verdad esto? No fue la causa de su muerte. No fue la causa de su muerte. Sí, se manifestó en la carpeta de investigación y se hizo del conocimiento de la escuela desde que niño es alumno del colegio William. Lorena... Es verdad, nunca se ha asuntado. Perfecto. Lorena, ¿había cámaras? ¿Hay cámaras alrededor de la alberca? ¿Saben algo al respecto? Sabemos que ya la fiscalía requirió los videos. Ajá. Sí hay cámaras. ¿Sí? Sí hay cámaras. Ok, no se han dado a conocer los videos. ¿A ustedes les han dicho que se los van a mostrar? ¿Cómo vamos en ese tema? Los tienen que mostrar. Los tienen que mostrar. Lorena, ¿ustedes sienten que las autoridades están cercanas a ustedes? No me refiero a la escuela, sino a las autoridades. Sí. Sí se sienten... Sí, en todo momento han estado cerca, tanto de la fiscalía como de la jefatura de gobierno siempre han estado cerca. Esta Miss, no tengo el nombre, una disculpa, esta Miss de español, que al final de cuentas se dice, se arrojó a la alberca. ¿Qué les comenta ella? ¿Cuál es su versión? ¿Qué le pasó? No, es que no... Es que no, nosotros tampoco tenemos el nombre de la Miss. Ok. Es el único dato que tenemos, porque así lo dicen los otros niños que estaban en la alberca en ese momento. Desconocemos. ¿Qué sabemos de la investigación? ¿Qué saben de la investigación de la fiscalía de este asunto? ¿Por dónde le está llevando? Está avanzando, ya está avanzando. Después de la declaración de los padres del niño, está avanzando. Están recabando más elementos en el colegio y va avanzando. Ahorita quizás es pronto, pero ¿qué es lo que piden los papás de Abner? ¿Piden que cierren definitivamente la escuela? ¿Qué justicia se podría pedir en un caso así? Sí, sí hay un responsable que sea castigado, como establece el sistema penal mexicano. Lorena Álvarez, tía del pequeño Abner, pues reiteramos nuestro más sentido pésame para ti, para toda la familia, para los seres queridos de Abner, que ya descanse en paz. Muchas gracias por tus palabras y por tomarnos la llamada. Es muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.